Martín fue muy escueto y muy modesto en su descripción personal lo que dice al final del mail de invitaciones que es un fitotecnista egresado de la UBA y que hizo investigaciones ecológicas en la extrepa Patagonia es profesor e investigador de CONICET en IFER para quienes son jóvenes hubo una época en la cual la carrera de economía tenía por un lado los fitotecnistas y por otro lado los zootecnistas Martín viene de esa guardia Martín lleva un rato largo con nosotros no quiero decir que sea viejo y es un enamorado de la Patagonia y lo que se le escapó decir a Martín es que durante unos cuantos años fue director de la escuela para el ABAO y bueno, lo que Martín tiene hoy para contarnos tiene que ver con esta especie de patagónica que es poligulares y nos va a comentar en qué andan con aspectos que hacen a la distribución de la especie de mi parte, y siendo las 12 y 3 minutos Martín, deteniendo ya 75 asistentes no tengo nada más para decir lo dejo en tus manos y recuerden las recomendaciones para el video y micrófono ¿Sí? Todo tuyo Martín Espera que un segundo nada más que ponga a grabar solamente eso Dale Bien Bueno, buenos días a todos muchas gracias por acercarse a este seminario Yo estoy viendo la pantalla que ustedes ven no veo sus caras pero como dice Bill Fricel en algún concierto creo que era en Barcelona dice, no los veo pero sé que están allí Básicamente vamos a estar hablando voy a estar hablando sobre este paisaje el paisaje patagónico muy llano con una vegetación escasa compuesta por pastos perennes dominantemente y por arbustos Hoy nos vamos a hoy les voy a estar contando vamos a hacer un repaso voy a hacer un repaso de varias tesis que tuve la suerte de trabajar con varios colegas el título que les puse allí es quizás un tanto ambicioso Cartografías de Pobaligularis en Patagonia una visión inspirada en la macroecología desde ya les voy a decir que las cartografías van a ser implícitas no, no yo no voy a estar presentando demasiados mapas y por otro lado que presten atención a que dice inspirada en la macroecología con lo cual no estoy tratando de hacer macroecología pero sí hacer un pequeño aporte desde el trabajo que hicimos con Paula Leva que está acá a ver dónde está el curso ahora es Paula Leva muy sonriente Pamela Graff José Luis Rotundo Pablo Ciprioti y Gastón Oñantini entonces voy a estar contándoles algunos de los resultados de los experimentos y estudios que hicimos con ellos fue bastante más complicado hacer el seminario de lo que pensaba yo tenía una conferencia que había dado hace unos años y pensé que esto iba pero la verdad que yo no era el mismo el auditorio no era el mismo así que me fue bastante difícil estas son algunas de las cosas que estuve leyendo o repasando algunas tienen que ver con ciencias otras tienen que ver con arte otras tienen que ver con el trabajo de mi abuelo pintando el techo de los capuchinos con las estrellas que se ven en Córdoba en el momento en donde él estaba pintando ese techo pero todas tienen que ver con el tema de lo espacial y lo cartográfico básicamente después de Cabildeo se llegaría a estos cuatro objetivos el primero como ustedes ven es revisar de manera más o menos organizada el trabajo de varias distinguidas ecólogas y ecólogos que estudian la diversidad intraspecífica de Poga Ligularis es decir que nos vamos a centralizar en Poga Ligularis segundo empezar a discutir esos resultados con las ideas o a la luz de las ideas de la biogeografía y de la macroecología eso está en parte hecho en las tesis pero sobre todo en la de Paula y en la de José Luis Rotundo las otras no tanto y bueno el plan es un poco eso meternos o para mí meterme en la biogeografía y en la macroecología y ver qué podemos aportar con esos estudios el tercero sería reafirmar la utilidad de la biología de poblaciones para reemplazar los supuestos muchos de estos marcos conceptuales de la biogeografía y la macroecología hacen supuestos respecto de las especies porque en general están mirando qué es lo que pasa con la composición de las comunidades entonces reemplazar algunos de esos supuestos por datos porque vamos a mostrar datos de los comportamientos ecológicos de POA y por último reafirmar la importancia de la dimensión espacial de los procesos ecológicos a diferentes escalas de análisis y el papel de la cartografía explícita o implícita en los programas de investigación ecológica como ustedes algunos de ustedes han estado escuchando a los colegas cuando presentaban sus trabajos y mis seminarios así que estos objetivos no les van a resultar extraños básicamente un índice de la charla la charla tiene tres partes la primera que es por ahí la de mayor desarrollo en términos de resultados y de filminas es a escala regional básicamente todos los estudios que hicieron no todos algunos de los estudios que hizo Paula Leva y José Luis Rotundo después a escala de xenoclina esto es en el sudoeste de Chubut un gradiente de humedad las cosas que hizo Gastón Doña Tibia y finalmente a escala de parche algunas de las cosas que hicimos con Pamela Graff y tangencialmente nombrarlo a a Pablo Cipriotti también con algunas de las ideas que él ha estado trabajando lo que tienen en el mapa de la de la izquierda es un mapa de la distribución de Poa Ligularis en esta en el en el cono sur como ustedes ven los puntos rojos están marcando ejemplares que fueron utilizados para para hacer la descripción taxonómica de Poa Ligularis y y si ustedes miran esa región acá en el mapa de la derecha esa región es muy heterogénea tenemos pastizales de de diferentes tipos una de las cosas importantes es que en todos esos pastizales Poa Ligularis ha sido mencionada como una especie nativa forrajera perenne y muy pastoreada es decir con alto valor forrajero la otra cosa que es importante es que Poa es diclinodioica esto quiere decir que tiene plantas con flores masculinas y plantas con flores femeninas sobre eso ustedes habrán asistido a digamos a los seminarios o habrán leído los trabajos de Pamela Graff eso va a entrar medio hacia el final de la de la charla entonces en algún momento con 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 José Luis Rotundo teníamos problemas con con hacer emerger a Poa Ligularis en en Río Mayo en nuestro sitio de trabajo acá al sur y habíamos estado en aquel momento trabajando con algunas de las hipótesis que se manejan respecto de la distribución de las especies básicamente lo que lo que planteaba o lo que plantea la hipótesis de la distribución de las especies es que en el en los límites digamos los límites de las distribuciones están controlados tanto por cuestiones bióticas como por cuestiones abióticas en general lo que lo que se encuentra es que a medida que o si estudiamos un extremo que se encuentra en un nivel de alto estrés abiótico entonces lo que está controlando que la especie esté o no se encuentre es justamente ese nivel de estrés ese nivel de estrés abiótico disminuye a medida que las condiciones en este caso por ejemplo de temperatura mejoran pero en esa instancia empiezan a aparecer restricciones asociadas a interacciones bióticas nosotros pensábamos entonces que este límite que está acá planteado Celeste o proponíamos con José Luis estaba fundamentalmente asociado a interacciones por ejemplo podría ser o nosotros imaginábamos con gramíneas C4 mientras que al sur pensábamos que POA y POA digo bien estaba restringida básicamente por las bajas temperaturas teniendo una distribución tan amplia las bajas temperaturas podían representar una limitación importante este diagrama también estaba siempre muy presente no quiero que entremos en detalles pero básicamente si ustedes ven acá hay franjas delimitando áreas esta es una de digamos una zona de invasión esta zona que está acá arriba de todo básicamente todavía no ha sido colonizada esta está siendo colonizada estas son una zona en donde periódicamente hay extinciones y acá ya empieza a aparecer la especie más consolidada en términos de distribución con poblaciones disjuntas y acá con una distribución con esto es un poco el marco con el cual trabajábamos con José Luis Protundo la otra cosa que nos interesaba siempre en todos nuestros trabajos era tratar de completar este diagrama que tienen acá que es un diagrama digamos de dinámica de la población en donde están planteadas cuatro categorías o tipos de individuos semillas plántulas juveniles y adultos y están marcadas con las fechas las transiciones poner en juego todas estas transiciones nos permite calcular entre otras cosas la tasa de crecimiento de la especie lambda y de esa manera saber si la población digamos tiene alguna viabilidad o claramente si el valor de lambda es menor que uno su viabilidad está restringida y por lo tanto si continuara esa situación de crecimiento menor que uno tendríamos básicamente que la especie se extingue entonces los estudios apuntaban a estar trabajando con tratando de tener estimaciones de estas tasas vitales y de estos distintos componentes de la población el trabajo de José Luis se basó básicamente con como ustedes ven ocho poblaciones de povaligularis desde San Luis pasando por la Pampa cerca de Bahía Blanca General Conesa lo que nosotros llamábamos Península Valdez aunque en realidad no era el caso no entrábamos esto que está hacia el sur no me acuerdo como lo llamábamos después lo vamos a ver Sarmiento o Pampa del Castillo perdón y Río Mayo este era el lugar en donde nosotros habíamos en donde toda la historia había empezado que era muy baja tasa de emergencia de povaligularis lo que tienen acá son algunos de los resultados como yo le digo de los jardines comunes José Luis planteó tres jardines comunes en donde trasplantó estas poblaciones y trató de hacerlas crecer uno en Río Mayo el otro en general Conesa acá hay cuatro y finalmente el de San Luis el de San Luis nunca terminó de arrancar digamos no pudo hacer crecer a las plántulas digamos la emergencia fue muy baja o la supervivencia fue muy baja con lo cual quedaron estos dos jardines lo que yo quiero que vean que me parece que es una información importante es que todas estas poblaciones desde Río Mayo hasta San Luis solamente las sureñas digamos desde General Conesa hasta Río Mayo pudieron crecer en Río Mayo mientras que esto que llamábamos Algarrobal La Pampa y San Luis estas tres no llegaron a emerger de todos modos fíjense que los valores de emergencia son muy bajos cinco y muy variables es decir ninguna estadística para hacer perdón estoy señalando mal esto sí esto es en Conesa en Río Mayo también enfrentamos la misma situación la emergencia resultó un poquito mayor fíjense se duplicó pero la variabilidad es muy grande y nuevamente las tres poblaciones más norteñas en este sitio perdón en este sitio de Río Mayo no prosperaron bien entonces esto hasta acá es básicamente pensar o mirar un poco qué es lo que pasa con una tasa o una tasa vital que era la dominación o la emergencia a campo en un gradiente de situaciones muy heterogéneo lo que les propongo ahora es pasar al trabajo que hicimos con Paula Leva y con Andrea Premoli en donde lo que tratamos de hacer era mirar toda una región que en términos ambientales está ocupada por la misma vegetación que es el distrito occidental definido por Soriano en el 57 entonces como ustedes pueden ver allí sobre esta región nosotros establecimos seis sitios de recolección de sur a norte Río Mayo Moreno Teca Cancha Pilcanilleu y Alicura y instalamos al menos inicialmente ese era el plan cuatro lugares o jardines comunes uno en Buenos Aires acá en Ifeba el otro en Pilcanilleu otro en Cancha Cancha está digamos a unos pocos kilómetros al norte de Esquel y el tercero era en Río Mayo en la práctica los mejores resultados los tuvimos básicamente haciendo crecer las plantas en Río Mayo y también en Buenos Aires obviamente eran estudios en Invernáculo así que las cosas estaban muy controladas el sitio de Pilcanilleu en realidad tuvimos que ir cambiándolo primero estábamos en Villa Yanquín que está a 40 kilómetros al norte de Bariloche pero ahí tuvimos problemas con hormigas y el tipo de suelo después de eso nos mudamos hacia el este hacia el campo experimental Inta en Pilcanilleu y ahí las cosas anduvieron más o menos el jardín de Cancha nunca pudimos hacerlo arrancar tuvimos serios problemas con mantener un alambrado que excluyera a los rodedores porque nos robaban el alambrado estaba medio cerca el lugar de la ruta así que este sitio finalmente no arrancó este el de Río Mayo anduvo fantástico parecía un lugar ideal pero estos entre todos esos yo creo que con Paula tuvimos que establecer tres veces o tres jardines y bueno finalmente nos quedamos con Pilcanilleu y Río Mayo esto lo cuento porque es un aspecto importante en cuanto uno empieza a hacer trabajos con alguna idea o intencionalidad geográfica no siempre uno encuentra las condiciones apropiadas a las cuales uno está acostumbrada en un lugar como es el campo experimental del Inta Río Mayo en donde aparte de atendernos bien y ayudarnos un montón conocemos un montón de la historia natural y eso permite progresar un montón lo primero que les muestro acá entonces son son resultados de qué es lo que pasó con esas seis poblaciones haciéndolas crecer en invernáculo en IFEBA ese estudio el trabajo de Paula giraba alrededor de dos especies de Bromus pictus y Pobaligularis a Bromus no lo vamos a mencionar solo voy a hacer una mención muy lateral lo que tenemos que hacer es concentrarnos en Pobaligularis y como ustedes ven básicamente las características asociadas a biomasas son las que mostraron algún grado de correlación con la latitud esta correlación es negativa quiere decir que por ejemplo el área foliar específica decrecía a medida que nos movíamos hacia el sur mientras que estos otros la biomasa de tallo la biomasa de raíz o la biomasa total también tenían una correlación negativa la otra cosa que hicimos con Paula fue trabajar con Andrea Premoli para hacer un estudio de la diversidad genética neutral estimada con eso encima y entonces bueno tuvimos estimaciones de polimorfismo de alelos totales de alelos efectivos de alelos raros y poder con todas estas métricas pudimos estimar hacer estimaciones de perocidosidad observada y esperada en cada una de las seis poblaciones en general los resultados mostraban que cada una de esas seis poblaciones estaba fuertemente estructurada es decir que se diferenciaba genéticamente de las otras les recuerdo que trabajamos con alelos neutrales es decir que son aquellos alelos que no están influenciados su abundancia por selección las cosas que alteran la frecuencia de los alelos neutrales son básicamente las tasas de migración y la deriva genética de todos estos índices el único que mostró una correlación con la longitud es el entonces el número de alelos en baja frecuencia menos de 10% y ustedes pueden ver que a medida que nos movíamos hacia el sur su frecuencia aumentaba acá tienen lo que pasaba con bromus y fíjense que esta especie bromus que es claramente patagónica manifestaba esta tendencia de aumentar también alelos pero no era clara ni significativa era bastante raro si uno mira y sigue mirando los datos genéticos con todas estas métricas de alelos polimorfismos etcétera y hace análisis de clúster lo que ustedes pueden ver acá es que hay medio como una división entre estas tres poblaciones del norte cancha pilcanilleu y alicura se diferenciaba genéticamente de teca paso moreno y de río mayo si uno hace otro análisis diferente con esos datos lo que uno hace es o puede describir son la abundancia relativa de estos tres digamos grupos genéticos o componentes genéticos y ustedes pueden ver nuevamente que las poblaciones del norte alicura plica y cancha tienen esta distribución digamos de tipos genéticos que se diferencia claramente de la de los poblaciones del sur entonces un poco terminando esta parte más ginecológica ustedes podrán ver que el FCT que da una mirada sobre la parte de los alelos la parte genética en términos de su estructuración vemos que está fuertemente estructurada y si uno hace un análisis equivalente para los atributos que medimos los atributos cuantitativos vemos que el valor de digamos ese valor de estructuración es mayor lo cual lo que está indicándonos es que hay un fuerte proceso de adaptación local en cada una de esas seis poblaciones que nosotros tenemos entonces veremos un poco qué es lo que pasa estos son datos del peso de diásporas en tres años consecutivos 2006 2007 y 2008 lo que tienen están relativizados a la media general fíjense que la media en el primer año fue de 12,6 11 el segundo y el tercero también 11 es que hay una cierta variabilidad temporal asociada a cambios climáticos en todos estos años si ustedes se fijan las semillas o las diásporas que venían de Teca parecen tener diferenciarse de las otras en términos de digamos de su peso su peso es bastante mayor digamos ¿por qué el peso? bueno porque el peso de la diáspora está dando una idea o es un determinante importante del tamaño de plantura que es una característica en términos psicológicos importantes al momento de la emergencia estos datos muestran para la corte de semillas del 2008 cómo fue digamos cómo es el peso de los propágulos en el sitio de origen y cómo es el peso de los propágulos que nosotros pudimos cosechar en el jardín común que habíamos establecido es decir plantas con distintas poblaciones produjeron semillas que en general estaban relacionadas a sus pesos con lo que ocurría en el sitio veamos ahora las otras cosas que tienen que ver más con emergencia o con germinación que es una de las tasas vitales importantes pues si no hay plántulas obviamente la población no prospera entonces Paula hizo estos experimentos increíbles en cajas de Petri en cámaras a distintas a distintos potenciales agua logrados con polietilidad en glicol y con distintas temperaturas fue una cosa monstruosa en términos de duración y en términos también de laboriosidad porque había que ir a medir la gran cantidad de cajas el factorial de estos cuatro tratamientos de potencial agua usados por cuatro tratamientos de temperatura y a los cuales hay que estar cambiando la solución porque el polietilidad en glicol digamos va perdiendo poder por lo tanto va cambiando el potencial entonces de nuevo me parece interesante yo dejé acá a propósito bromus para que ustedes vean en verde como en los distintos potenciales cero menos dos veinticinco menos cinco y menos setenta y cinco como bromus en general la germinación sigue siendo siempre alta y se mantiene bastante en las seis poblaciones estas son las de más al sur y estas son las de más al norte en cambio con 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 poa fíjense como cuando llegamos a un potencial de menos setenta y cinco hay un derrumbe generalizado en todos los otros casos hay un decrecimiento asociado a diferentes poblaciones ubicadas cada vez más al sur en general las poblaciones de más al sur tienden a tener una menor germinación en todos los casos pero claramente a partir de menos cero setenta y cinco la germinación se disminuye un montón si miramos qué es lo que pasa con la temperatura de nuevo fíjense que para la especie bromus la local la patagónica las seis poblaciones con este rango digamos de distribución se mantiene bastante bastante estable en cambio en el caso de poa si ustedes comparan los cinco grados con los veinte fíjense como hay una diferenciación importante es decir que las bajas temperaturas realmente están causando un estrés sobre la especie y sus tasas digamos de germinación son son bajas ese efecto de bajas temperaturas parece tener una mayor manifestación en las poblaciones más sudeñas la de Río Mayo y la de Paso Moreno bien qué es lo que pasa con la emergencia y la supervivencia de plántulas acá tenemos los dos jardines en los cuales finalmente pudimos hacer algo sobre esto uno es Picanilleul en el norte y otro de Río Mayo fíjense que en ambos sitios la emergencia fue relativamente baja estamos hablando del 6% de emergencia y cierta variabilidad que conspiraba contra el hecho de digamos de poder hacer básicamente estadísticos la supervivencia por otro lado mostró acá algo así muy cualitativo pero bastante distinto en Picanilleul solamente pudimos hacer crecer o digamos sobrevivieron perdón de todas las plántulas que emergieron sobrevivieron dos poblaciones mientras que en el sitio de Río Mayo la digamos pudieron obtuvimos digamos plántulas de todas las poblaciones de todos modos fíjense que la supervivencia es relativamente baja estamos en promedio de 10 esto no es demasiado sorprendente también lo vimos con las cosas que hizo José Luis Rotundo y en general una de las señales que empezamos a ver cuando empezamos a mirar la biblioteca es que todas las especies de gramíneas perennes en distintos lugares no todas pero digo en datos de Australia datos de Norteamérica datos de España muestran que estas especies de gramíneas perennes suelen suelen tener lo que se llama un reclutamiento episodico es decir que hay años buenos en donde tenemos reclutamiento y años la mayoría de los años no tan buenos o normales en donde no ocurre reclutamiento así que este es un detalle importante en términos de los mensajes importantes que les quiero transmitir en relación a POA su tasa vital de reclutamiento es relativamente baja sobre todo si nosotros estábamos muy acostumbrados a bromus que tiene tasa de reclutamiento del orden de 30 y hasta 40% bien entonces pasamos un poco más al tema de la reproducción y sobre esto me detengo porque en términos de si uno está pensando en mantener o promover a esta especie como una forrajera o tratar de restaurarla digamos porque en muchos campos el pastoreo es suficientemente intenso como para dañar la densidad de POA ligularis entonces básicamente lo que pretendía con estas figuras es que ustedes vieran un poco qué es lo que pasaba con la reproducción sexual y la reproducción asexual la reproducción asexual básicamente tiene que ver con generación de nuevos matos entonces esto para mostrarles que en IFEBA las plantas que nosotros cultivábamos en general no había grandes diferencias digamos sí hay diferencias estadísticas pero no hay grandes diferencias en términos de biomasa es interesante que la relación tallo-raíz se mantiene más o menos constante en todas las poblaciones al menos cuando crecen en IFEBA si uno mira qué es lo que pasa con la reproducción asexual esto es la cantidad de macoyos vivos en nuestro jardín común de Río Mayo los ruidos de fondo tienen que ver con gato y perro que por algún motivo han decidido trabajar con nosotros acá en esta sala y en este seminario bueno entonces les decía que en el jardín de Río Mayo fíjense que no hay diferencias en las plantas que nosotros cultivábamos diferencias intraspecíficas en la cantidad de macoyos vivos si uno mira qué es lo que pasa con la reproducción sexual digamos aparece nuevamente este patrón ¿no es cierto? de que en el 2006 si uno compara la cantidad de varas producidas en el 2006 y el 2004 observa de que hay bastante variabilidad en general en el 2004 la cantidad de varas cronales producidas es bastante mayor nuevamente si uno mira qué es lo que pasa con en Río Mayo con la cantidad de macoyos y acá lo que introducimos es cortes una defoliación para ver cómo eso afectaba a las plantas ¿no? recordemos que es una especie corraquera así que el tema del pastoreo para nosotros era otra variable importante para tener en cuenta en el rompecabezas este de las tasas vitales fíjense que básicamente no hay diferencias entre las poblaciones en términos de la cantidad de macoyos por planta plantas defoliadas y plantas no defoliadas la defoliación tampoco digamos como valor per se pero si hay la interacción aparece como significativa y entonces claramente hay algunas poblaciones en donde se produce una disminución como consecuencia del corte pero en otras como por ejemplo la de Picanillau parecería haber una promoción si uno mira cuál es el efecto de esa defoliación sobre las varas florales allí observa que hay diferencias muy marcadas tanto entre poblaciones como en la respuesta a la defoliación en general la defoliación reduce mucho el número de varas florales y obviamente tenemos una interacción entre estos dos factores lo cual está hablando nuevamente de la particularidad de cada una de estas poblaciones en términos de su respuesta a la defoliación bueno hasta acá entonces los datos para el gradiente latitudinal ahora vamos a pasar a un gradiente longitudinal en donde lo que va a cambiar es el estrés de disponibilidad de agua por un lado así que es un gradiente de disponibilidad de agua y por otro lado la otra cosa que vamos a trabajar es cruzado con ese gradiente de disponibilidad de agua un gradiente de interacción con herbívor que en este caso son las ovejas esto corresponde a los trabajos que realizó en la zona de Ñate entonces lo que tienen acá arriba es un mapa de la zona de Chubut con verde está marcado el trazo de digamos el gradiente geográfico que estuvimos estudiando o estuvimos repasando hace un instante y esto acá con rojo está marcado el gradiente geográfico que vamos a estar estudiando ahora hay tres puntos marcados uno dos y tres y esto para que tengan una idea de cómo es esa restricción hídrica fíjense que la productividad cae desde la zona más al oeste que corresponde al pastizal de Fetuca cae de 100 gramos por metro cuadrado por año hasta casi 20 gramos en esto que está acá que es el distrito central este tres digamos es el semidesierto de Nassau de Agromedurosa el dos corresponde a la estepa arbustivo-graminosa que tenemos en Río Mayo todo el ambiente que estuvimos revisando ahora recién en verde y esto corresponde a un pastizal de Fetuca correspondiente al distrito de Subantil estos datos acaban de ser publicados por Gastón yo quiero concentrarme y separar qué es lo que pasa con la densidad de plantas en los ambientes húmedos semiáridos y áridos en estas tres condiciones de intensidad de pastoreo clausura el pastoreo ovino un pastoreo ovino con cargas o densidades de animales intermedias y un pastoreo con densidad de animales alta un pastoreo muy intenso y entonces ustedes pueden ver que la densidad de plantas en el área más húmeda de esta xenoclina básicamente está alrededor de 40 plantas por estas parcelas que tenían 3 metros cuadrados y cae cuando digamos cae fuertemente cuando pasamos a un lugar que está fuertemente pastoreado en el caso del semiárido fíjense que la densidad de plantas básicamente duplica la densidad de plantas de poa y que nuevamente está este patrón bastante más marcado de que la densidad de poa cae cuando el pastoreo es sumamente intenso y lo mismo ocurre en el lugar árido que es este lugar que sepa de la sauvia glomerulosa en donde hay una caída muy muy fuerte cuando el pastoreo es intenso y la densidad se mantiene un poco menor que en el distrito occidental semiárido pero bastante alta comparada con lo que pasa en el sudúmedo y esto es un dato interesante porque acá probablemente en el lugar húmedo uno podría pensar digamos estas son comunidades bastante más ricas en términos de especies están por ejemplo el codirón blanco estuca palesen que es otra forrajera importante hay varias especies forrajeras nativas digamos con altas tasas de crecimiento por lo cual uno podría postular que acá esta menor densidad de poa ligularis probablemente tenga que ver con las interacciones con estas otras especies la otra cosa que hizo para nosotros muy importante Gastón fue caracterizar cómo era la distribución de tamaño de plantas en cada uno de estos ambientes y con estas tres intensidades de pastoreo estas más oscuras corresponden a los potreros con alta intensidad de pastoreo y ustedes podrán ver acá entonces que en general las plantas en estos lugares pastoreados eran plantas relativamente pequeñas digamos el 50 o el 60 por ciento de las plantas tenían 10 centímetros de tamaño después podemos explicar cómo está calculado eso pero digamos básicamente lo que tienen ahí es que el 50 por ciento digamos tiene ese tamaño si uno se mueve al pastoreo perdón a ambientes con humedad intermedia fíjense que las distribuciones de tamaños de plantas cambian fuertemente cuando uno está revisando potreros que tienen altas cargas de pastoreo nuevamente el 60 por ciento digamos de las plantas son pequeñas están en el rango más pequeño de plantas mientras que tanto en clausura como en pastoreo intermedio digamos el 50 por ciento de las plantas tiene más de 25 centímetros de diámetro y cuando uno va a los ambientes más áridos pues allí de nuevo tenemos esta cosa de que el área clausurada al pastoreo o sin pastoreo o vino en general tiene tamaños más grandes que los lugares pastoreados un aspecto importante en términos forrajeros eso no muestro datos pero se los comento es que estas plantas de mayor porte en general también tienen muchísimo más material muerto lo cual en términos de habilidad o propensión a proveer forraje es menor digamos los animales en general prefieren comer plantas que tienen una alta proporción o seleccionan plantas que tienen una alta proporción de material verde en pocos secos bien entonces ahora pasamos a la tercera parte que es algo más lo que yo llamé cartografía de detalle que es concentrarnos en qué es lo que sabemos de comportamiento el comportamiento ecológico de poa en un sitio que es el sitio de río mayo y acá me voy a detener en aspectos que tienen que ver con la distribución espacial ya no a distancias de kilómetros como estuvimos viendo ahora sino en el detalle digamos relaciones de vecindad de las plantas de poa con otras gramíneas o con los arbustos y acá nos detenemos en algo que hizo Pamela un poco siguiendo la línea de trabajo que hizo en su tesina con Mónica Bertiller y es diferenciar o poner en juego esta idea o no esta idea esto concreto que es que existen plantas macho y plantas hembras plantas femeninas y plantas masculinas es decir que hay algunas plantas las femeninas son las únicas que producen semillas las otras las masculinas solamente florecen liberan el polen y rápidamente la vara dejó de tener una funcionalidad y entonces Pamela estudió estas plantas y encontró que las plantas femeninas en general duplicaban la cantidad de compuestos antiharrívoros compuestos fenólicos antiharrívoros y en el mismo acá en Buenos Aires y digamos validando la importancia de estos compuestos fenólicos fíjense esta es la densidad de pulgones que nosotros podríamos medir en las plantas femeninas en relación a las masculinas las que tienen pocos contenidos de fenoles se cargaban muchísimo más de pulgones que las plantas que tienen que las plantas femeninas que tienen fenoles ahora esto no no es gratis para las plantas femeninas si ustedes se fijan el número de raíces de las femeninas es menor que la de las masculinas lo mismo pasa con la longitud de raíces la biomasa de raíces de todo esto son plantas cultivadas digamos acá en Feba el área foliar específica no digamos no hay diferencia el número de hojas tampoco pero otras medidas que tienen que ver con biomasa como la biomasa de tallo la biomasa de la relación tallo raíz etcétera en general el desempeño de las plantas femeninas es menor que el de las masculinas Pamela hizo un montón de digamos hizo un montón de estudios para tratar de ver mejor cómo era el comportamiento ecológico y acá lo que tienen es un experimento en donde las plantas masculinas y femeninas se ubican cerca de otros pastos en general son pastos no palatables bajo tipa especiosa y lejos y esas plantas algunas crecían con una barrera que lo que hace es disminuir o restringir la competencia radical entonces fíjense que las plantas femeninas cuando crecen sin esa barrera es decir con competencia de vecino la biomasa casi que cae en la mitad cuando crece cerca esa diferencia se reduce pero se mantiene algo en la medida en que miramos a las plantas digo a las plantas que crecen esto para las femeninas si uno mira qué es lo que pasa con las masculinas allí podemos ver que estas diferencias no ocurren así que digamos esa menor crecimiento o robustez que tienen las femeninas a partir de esos compuestos fenólicos antiherbívoros tienen su precio en términos de la habilidad competitiva de las plantas femeninas y masculinas esto entonces es lo que pasaba en una situación con pastoreo en una situación perdón sin pastoreo en una situación con pastoreo moderado allí fíjense que hay un efecto digamos bueno acá lo que aparece lo único significativo es la distancia es decir que la básicamente las plantas que crecen cerca con competencia también crecen menos que las que crecen lejos pero si uno mira qué es lo que pasa cuando están alejadas allí no hay diferencia en términos de biomasa en cambio para el caso de las masculinas fíjense que el hecho de eliminar la competencia no cambia demasiado y las que crecen lejos en realidad tienen menor acumulación de biomasa acá lo que se está poniendo en juego de este menor crecimiento de las plantas que están lejos es precisamente el bocado de los animales que dañaba digamos que reducía la biomasa que alcanzaban estas plantas bien una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo desde hace un montón de tiempo es la construcción o digamos el levantamiento de mapas este que tienen acá es un mapa que levantamos con Pablo Cicliotti y Ruy Perea no sé hace cuánto pero es una parcela de 10 metros por 10 metros en donde ustedes tienen cada uno de estos circulitos es una planta acá tienen un detalle digamos una planta de senesio una planta de mulinum y con él están marcadas las plantas de poa libulares y ustedes pueden fijarse aquí que bueno entonces lo que digamos esto nos permite mirar un poco cómo es la organización espacial de las plantas hembras y machos en relación a los pastos que es lo que acabamos de ver y en relación a los árboles entonces fíjense que una de las cosas que uno puede ver es que las plantas que crecen digamos que crecen en exclusión de ovejas en general cuando están creciendo cerca de otras plantas las plantas digo bien femeninas ya me estoy cansando por eso me estoy interrumpiendo las plantas femeninas en general tienen bastante poco bocado de herbívoros esto son clausuras a las ovejas pero eso no quiere decir que no haya otros herbívoros dando vueltas ahí esto pone en evidencia que el hecho de tener compuestos antihervívoros está siendo efectivo y en clausura si se fijan cuando están lejos también hay hay una una diferencia marcada entre machos y cuando uno pasa a lugares con pastoreo o vino fíjense que la la distancia está teniendo un efecto muy marcado en términos de bocado o presencia de herbívoría las plantas que están lejos de otras pastos tienden a mostrar más o hay mayor cantidad de plantas que muestran signos de bocado animal si uno mira cómo es la distribución espacial donde están las plantas fíjense que las no comidas en general muestran esto que está acá por encima de este intervalo de confianza muestra que hay una asociación espacialmente o estadísticamente significativa hay una asociación significativa digo bien a los pastos mientras que las comidas en general se encuentran hay un efecto de repulsión se encuentran alejadas de las de los pastos digamos no palatables con las con las plantas masculinas que no tienen esos esos compuestos fíjense que en general lo que tenemos aquí es que son no comidas digamos se repite este patrón cuando están cerca no las perciben y en la medida que digamos las comidas en general tuvieron una distribución bastante más acerosa bien veamos ahora y ya estoy terminando me quedan diez minutos pero voy a tratar de terminar creo que terminan cinco lo que voy a tratar ahora es que es lo que pasa con los sexos de Pobaligularis y dos vecinos los arbustos Nino espinosum que ahora se llama sorella prolífera y senesio filaginoides estos dos arbustos tienen la particularidad que tienen distribución de sus raíces bien distintas esta sería la distribución de raíces de senesio filaginoides acá tienen marcados cero centímetros sería la superficie y acá tienen noventa centímetros de profundidad fíjense como la gran proporción de raíces de senesio se encuentra en superficie mientras que las de mulinum tienen un pico alrededor de los cuarenta centímetros esta área directamente estos primeros treinta centímetros son los lugares en donde más comúnmente encontramos las raíces de pasto con lo cual senesio estaría o perdón senesio sí, senesio digo bien entra en conflicto claramente con Pobaligularis y y entonces bueno Pamela estudió un poco esas relaciones y el esquema es más o menos el mismo cerca o lejos de los arbustos con redes con la barrera que digamos reduce la competencia o sin la barrera fíjense que en el caso de las masculinas básicamente la distancia ni las redes digamos ni esta barrera digamos al crecimiento la reducción de la competencia modifica demasiado en cambio en el caso de las de las femeninas fíjense que crece bastante bien en relación a las plantas de lejos cuando está creciendo cerca de mulín no es así lo que pasa cuando cuando estas plantas femeninas crecen cerca de senesio nuevamente para el caso de las plantas masculinas básicamente le da más o menos lo mismo que ser cerca de obtener por vecino a mulínum o a senesio si uno mira en esto hace un poco la cartografía y mira un poco cómo están distribuidos fíjense que en general las distancias a mulínum de las femeninas son menores a las distancias a las que se encuentran las plantas masculinas en cambio en para senesio finaginoide fíjense que hay un cachito de cambio en el sentido de las distancias medias a las cuales se encuentran bueno entonces llegamos a las conclusiones y la primera cosa que habíamos dicho que pretendía yo hacer en este seminario era revisar de manera más o menos organizada el trabajo de varios tesis distinguidos ecólogas y ecólogos y respecto perdón respecto de esto básicamente lo que tengo para resumirles es que a las tres escalas estudiales digamos nosotros encontramos variabilidad intraspecífica y ecológica digamos con significado ecológico asociado a lo geográfico o a lo espacial digamos esa heterogeneidad nos parece que puede ser cartografiable es decir que puede ser vale la pena ponerla digamos en un mapa digamos explícito o implícito y la la bondad de la cartografía es que por un lado nos permite resumir información pero también es un instrumento de investigación en tanto y en cuanto uno esté interesado en darle digamos llevarle el apunte a qué es lo que está pasando en la realidad en este momento hay mucha controversia acerca del impacto que va a tener por ejemplo el cambio climático global en las áreas de distribución de las especies bueno ahí claramente hay una cuestión cartográfica y necesitamos tener información para entender un poco cuáles pueden ser los efectos la otra cosa en general que tengo para resumirles es que los estudios de depós indican que la intensificación del pastoreo y la dirección básicamente están amenazando su viabilidad en el sentido de que la regeneración por semilla como ya les dije es bastante episodica y por otro lado digamos entonces lo que tenemos es un capital natural de plantas que ya existentes que son las que tenemos que conservar simplemente para que se den una idea lo que tienen en esta tablita es un cálculo que hizo Paula Leva de la tasa lambda de crecimiento poblacional y fíjense que es menor que 1 es decir que teóricamente esta población de Pobo está decreciendo en este lugar y el coeficiente de endogamia es el más alto de todos mientras todos están entre 9, 10 etcétera acá la endogamia casi que es triplica y por otro lado en términos del pastoreo las cosas que estuvo mirando Pamela Graff es que a medida que el pastoreo intenso aumenta fíjense que la abundancia de plantas femeninas disminuye mientras en pastoreo moderado es igual cuando el pastoreo se intensifica las plantas femeninas a pesar de tener sus compuestos fenólicos de crece entonces esto genera un problema serio para la reproducción sexual respecto de comenzar a discutir estos resultados con ideas biogeográficas acá me parece que lo más importante sería ver un poco entonces que si bien el distrito occidental es una región uniforme en términos fitogeográficos en términos de la composición específica etcétera en términos de lo que pasa con una especie ahí hay un montón de hay un montón de variabilidad y por lo tanto las redes de interacciones es probable que estén cambiando y que sean las que van a determinar que esas esas especies o en el caso de POA se mantenga o no se mantenga entonces allí proponemos que la biografía debe enriquecerse con estudios intraspecíficos y la forma de hacer eso no es estudiar todo sino empezar a trabajar con las especies clave cimiento dominante y después la otra cosa es que nos parece que es posible escalar las cosas que nosotros tenemos a escala muy pequeña escala de digamos de parcela en donde lo que está dominando básicamente son las interacciones escalarlo hacia escalas regionales o geográficas más grandes en donde lo que está controlando todo es básicamente el clima algunos estudios de escalamiento que ha estado haciendo Pablo Cipriotti con un modelo muestran que relaciones de vecindad digamos representadas con parcelitas de 20 centímetros escalan perfectamente a parcelas más grandes con todo un stand de la comunidad el tercer punto tenía que ver con básicamente transformar muchos de los supuestos que tenemos que usa la biografía digo bien transformar esos supuestos en datos y entonces allí simplemente de la misma manera que me han escuchado decir que para poder entender qué es lo que pasa realmente para poder entender más acabadamente qué es lo que pasa con el grupo de energía y la circulación de materiales es muy importante tener una idea de qué es lo que pasa con las tasas de crecimiento y las dinámicas poblacionales de esa comunidad lo que vengo a proponerles es que para entender un poco qué es lo que está pasando tanto en las fronteras como en la zona de distribución nos parece muy importante avanzar en el estudio de la dinámica de población y por último respecto de la importancia de la dimensión espacial fíjense una cosa que por ejemplo nosotros no tenemos en cuenta en todo este ámbito de distribución el 21 de diciembre el día dura en el norte 14 horas con 12 minutos en el sur por la zona de Río Mayo 15 horas con 45 minutos esto es una hora y media más una hora y media más de insolación una hora y media más de estrés hídrico y una noche más corta para restablecer el potencial de la agua de esos tejidos si uno mirara por ejemplo las cosas que contaba Amy el otro día de fotodegradación ¿cuál es el impacto me pregunto yo de esta mayor insolación? fíjense que si uno va a Río Gallegos también árido y en donde evidentemente la fotodegradación cumpliría un papel importante fíjense cómo pasamos a 16 horas con 40 es decir este es un aspecto que para mí me parece que está subestudiado lo geográfico es algo que tiene que entrar un poco más en nuestros planes de investigación nada más que agradecerles a ustedes y tomarme un minuto más simplemente para recordar a personas que fueron muy importantes cuando yo empecé a trabajar en la cátedra de ecología hace un montón de décadas yo interactué con estas cuatro personas con León con Soriano con Movia y con Burkhard y una de las cosas que me llamaba la atención era la gran cantidad o la gran densidad de mapas que había en sus escritorios en esa época en la cátedra de ecología por estos días esa situación me parece que sería distinta y entonces si bien es importante que la ecología pase a lo mecanístico y abandone o digamos se quede solamente en lo descriptivo me parece que es importante volver a ponerle dimensiones geográficas a todo lo mecanístico que estudiamos bueno nada más gracias y pase perfecto Martín ¿te queda energía para la parte de preguntas? vale sí sí bien bueno un comentario estamos a semejanza al seminario anterior oscilando alrededor de los 100 asistentes no sé si eso es consecuencia de haber pasado formato online o que los dos últimos seminarios fueron sobre Patagonia vamos a ver cómo se mantiene la tendencia dos comentarios uno es a los que vayan a hacer preguntas para Martín que me envíen a mí un mensaje diciendo quiero hablar entonces yo voy cediendo la palabra en orden y lo segundo es que repito para los estudiantes que cuando terminemos con el seminario se quedan unos minutos para hablar conmigo y ver quiénes son los que estuvieron presentes dicho esto quien tenga preguntas me manda un mensaje y en ese caso yo le aviso para que hable y la pregunta la hace el interesado directamente para hacerlo más personal creo y si no yo tengo preguntas dale me imaginaba que vos se iba a hacer pero esperemos porque no puedo abusar de mi posición bien bien perfecto tenemos a Clara Milano que tiene algunas preguntas Clara lo que te pido es que enciendas tanto tu video como tu micrófono y hagas la pregunta para Martín hola que tal buenas tardes gracias Martín por la presentación la verdad estoy procesando información todavía yo soy becaria del Cersos en Bahía Blanca y estamos trabajando en restauración de pastizales ahí estoy empezando mi doctorado con eso con ese tema así que nos viene súper bien la presentación después si se puede mirar de nuevo retomaremos un poco algunas cosas te quería hacer dos preguntas una bastante puntual me pareció muy interesante esto de la diferencia en el pastoreo entre machos y hembras y te quería preguntar además de maras y algún roedor chiquito si los guanacos podían entrar a las a las clausuras o no o si los guanacos estaban excluidos también eso por un lado y por otro lado pensando en estos dos enfoques que suele haber en restauración respecto al origen de las semillas como tradicionalmente se ha dicho que la proveniencia local es como lo más conveniente pero en un escenario de tanto cambio climático y de paisajes tan fragmentados hay como otra otra gente o otra opinión que es que a veces conviene como mezclar semillas de distintos orígenes poda es una especie muy particular para eso por su distribución súper amplia digamos en ambientes muy distintos y quería saber cuál era tu opinión o la de tu grupo respecto a qué convendría en este caso más gracias bueno entonces respecto de de lo primero ah sí clausuras y arriba los nativos básicamente las clausuras controlan ovejas nada más los guanacos podrían entrar lo que pasa que no hemos tenido habitajes nosotros de guanacos en el área esa al menos en los momentos que vamos que son otoño invierno y verano y primavera en realidad en todas las estaciones en cambio sí hay y de hecho hay hay restos de boñegas de de ñandúes y de liebres y conejos así que esos serían digamos los herbívoros mamíferos pero también entre los rastros de de riboría hasta donde yo recuerdo que hemos discutido con Pamela pero eso fue hace muchos años cuando ella empezó también registrábamos los de insectos digamos entonces ahí en clausura cuando nosotros revisamos esos números de plantas digamos dañadas puede estar también incluido eso respecto de de lo de la utilización de dónde el germoplasma para restaurar es una buena pregunta hay una cosa que yo no dije pero en términos de digamos si uno empieza a mover semillas yo creo que lo más importante es tener muy presente esa dimisoria que ocurre en el límite entre Chubut y Río Negro yo no 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 me expandí sobre eso pero esa esa línea ahí que separaba los endrogramas en esas dos grandes familias de de poblaciones es muy evidente en mamíferos y es muy evidente también en otras especies de gramíneas y es muy evidente también en especies este en los fagos lo cual quiere decir que biogeográficamente ahí hay una gran divisoria entonces si vamos a hacer pules ningún problema pero me parece que habría que respetar esa esa gran divisoria y tratar de armar los pules con al norte digamos de la frontera esa y al sur de la frontera los datos de José Luis yo no los mostré en detalle pero había una población ahí en Pampa de Castillo que parecía ser muy promisoria en términos de un tamaño relativamente grande con lo cual tenés una plántula más grande y una supervivencia también mayor después en los jardines fuera de eso no sé mucho más no puedo agregar muchas gracias no hay por qué bien no veo preguntas así que aprovecho para hacer una pregunta yo y tiene que ver con esas figuras que mostraste de la respuesta de la germinación al potencial agua y a la temperatura a lo largo de un gradiente latitudinal ¿sí? y es llamativo en todos los casos que las que son más afectadas son las de las latitudes más altas y si recuerdo bien el impacto que tienen los aumentos potenciales los cambios de temperatura parecían más fuertes para agua que para temperatura la pregunta resumiendo es ¿cuál es tu interpretación de cuál puede ser el significado adaptativo de esos gradientes en la respuesta? yo no no estoy seguro la verdad que no no te puedo dar algo una respuesta clara mi impresión es que ahí tenemos digamos para Poa ahí hay una hay un hay un problema yo no sé exactamente porque porque una de las cosas que nosotros siempre pensamos era que digamos la Poa era originaria de latitudes digamos más cálidas de zonas con un poco más de calor y que se había movido de norte hacia el sur no probablemente en el norte norte pero en alguna situación intermedia digamos sur de la provincia de Buenos Aires pero en algún momento Paula encontró cuando estaba terminando su tesis un trabajo que indicaba que había una digamos de nuevo entra toda esta conexión gonguánica de los de los continentes y había rastros o gente que encontraba rastros que lo que decía era que en realidad el origen de las gramíneas había estado o estaba más en la zona de India o qué sé yo digamos que parte de esos continentes de los cuales quedamos después aislados con lo cual la colonización digamos venía por el sur entonces eso a mí por lo menos me generó serios problemas y medio que lo dejé porque había otras cosas interesantes para seguir así que no le he dedicado más pero bueno por ahora eso es lo que te puedo decir yo sigo inclinándome que lo que tenemos ahí en el sur es una frontera en pleno movimiento y que es muy probable que a medida que tengamos un poco más de calentamiento global y de no ser muy grande la restricción por agua es probable que la frontera se mueva hacia el sur bien hay una consulta de Leonardo Galeto lo podemos después seguir discutiendo otro día vale bueno Leonardo encendé tu video y tu micrófono y hacé la pregunta directamente hola Martín buen día a todos y todas en relación a estos mismos gradientes que recién te consultaban me quedé pensando en esas figuras y la consulta sería porque veía que la población con Pépil Comayeu creo que era era la que era se mantenían a temperaturas y los gradientes de estrés hídrico y también en las reproducciones siempre se fue como distinta y en general menos afectadas que las otras no entraba tan claramente en esa tendencia de gradiente la pregunta concreta sería analizaron un poco poblacionalmente la plasticidad de viendo por ahí el potencial de aplicación de este conocimiento dirían si uno tiene poblaciones más plásticas en estos temperaturas humedad reproducción a los fines de un poco lo que recién discutían de distribuir las semillas a otras latitudes sería mejor entonces la pregunta es si analizaron de alguna manera los datos en función de la plasticidad fenotípica de estas poblaciones ok bueno no la respuesta concreta y rápida es no pero un poco este seminario tiene que ver con la idea de retomar porque ahí hay un yacimiento de datos muy importantes Paula cuando terminó su doctorado fue a hacer un postdoctorado y cambió se vino más hacia el norte y dejó de trabajar con lo cual quedaron digamos ahí hay una biblioteca de información que está subutilizada así que está muy bueno lo que estás planteando y es una de las pistas digamos por donde yo podría o nosotros podríamos empezar a desmenuzar está muy bueno gracias bueno me parece que no tenemos más más preguntas por el momento un día te voy a contar cosas acerca de quino en el noroeste y distribución geográfica recursos que pueden tener que ver con lo que estás viendo en términos de estos patrones pero lo hacemos y a ver parece que tenemos una más ah sí tenemos una pregunta más de Liliana o de Mónica Liliana sí encendé tu micrófono Mónica hola ¿cómo te va Liliana? ¿qué tal? ¿cómo estás Martín? bien bueno excelente tu charla la verdad que me encantó poder escucharla porque es un resumen de tantos años y que bueno te vengo siguiendo hace tiempo y venimos trabajando en el mismo género lo que me preguntaba la verdad es que las conclusiones que sacás sobre todo con respecto a la geografía de la especie y la influencia de esta latitudinal como también planteaban acá ¿cuánto se podría conocer con un modelado de la distribución geográfica de la especie a nivel global? o sea ahora empezar a gran escala e ir este y aplicar un poco tus conocimientos para ver cuánto afecta porque el modelado potencial también podría dar algunas pistas de hasta dónde podría llegar la especie ahora por otro lado conociendo la distribución de poligularis y las que están más al sur la espiciformis que no llega a latitudes menores o sea que no se extiende hacia el norte y que ahí hay una divisoria también ofrece evidencias de una adaptación del genotipo ¿no? de cada una de las especies es decir cómo influye la evolución en la distribución de estas especies y bueno nada quería saber a ver si vos tenés pensado hacer algo con respecto a la distribución geográfica un poco más modelado ¿no? Bueno primero aprovecho la pregunta para hacer algo que no hice que fue reconocer y agradecer el trabajo de Liliana Giussiani nos ayudó un montón con la identificación de POA cuando yo empecé a trabajar con Rolando León en el Festucal aparecía POA y me acuerdo que cuando yo trabajaba con los herbarios de las plantas secando las plantas siempre POA decía POA SP Rolando no se animaba decía son todos híbridos y protestaba así que de vuelta nos pusimos a trabajar y Liliana nos dio una mano muy importante tratando de definir qué cosa era realmente POA regular he hecho ese agradecimiento de nuevo esta cuestión un poco más geográfica distribución es algo que está nada que es producto de esta necesidad de tener que dar un seminario sin duda que me parece que hacer eso que vos estás proponiendo sería tremendamente importante y es probable que digamos el hecho de contar con estos datos nos va a permitir hacer un modelado me parece un poco más finito digamos y por ahí también meter un poco en la cuestión del modelado no solamente los aspectos que tienen que ver con lo abiótico sino también lo biótico me parece que eso enriquecería bastante más el modelado para hacerlo la cosa mundial evidentemente esa escala vamos a tener que manejarnos con el tema climático y allí los datos de germinación que hay un montón de datos me parece que pueden ser útiles cuando quieras nos juntamos a hablar sí la verdad que es un ajuste súper interesante que se haría sobre algo global con los datos que vos tenés más locales y mucho más detallados a nivel de cómo funciona la especie la especie los sexos o sea es un montón de información súper valiosa cuando quieras sí se nos están ocurriendo otras hipótesis a raíz de esto que ya después te voy a comentar que estás hablando también que surgen cosas muy interesantes así que bueno nada felicitarte por todo el trabajo que hicieron la verdad es una dirección impresionante de los becarios de la gente que trabajó con vos y bueno de los investigadores que sacaste adelante bueno muchas gracias 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 Gracias.